La sepultura del lobo. Hubo una vez un lobo muy rico pero muy ávaro. Nunca dio un poco de lo mucho que le sobraba. Sin embargo, cuando se hizo viejo empezó a pensar en su propia vida, sentado en la puerta de su casa. Un burrito que pasaba por allí le preguntó, ¿podrías prestarme cuatro medidas de trigo vecino? Te haré ocho si prometes velar por mi sepulcro en las tres noches siguientes a mi entierro. Está bien, dijo el burrito. A los pocos días el lobo murió y el burrito fue a velar su sepultura. Durante la tercera noche se le unió el pato que no tenía casa y juntos estaban cuando en medio de la espantosa ráfaga de viento llegó el aguilucho y les dijo, si me dejáis apoderarme del lobo os daré una bolsa de oro. Será suficiente si llenas una de mis botas, le dijo el pato que eras muy astuto. El aguilucho se marchó para regresar enseguida con un gran saco de oro que empezó a volcar sobre la bota que el sagaz pato había colocado sobre una fosa. Como no tenía suela y la fosa estaba vacía, no acaba de llenarse. El aguilucho decidió ir entonces en busca de todo el oro del mundo y cuando intentaba cruzar un precipicio con cien bolsas colgando de su pico cayó sin remedio. Amigo burrito, ya somos ricos, dijo el pato. La maldad del aguilucho nos ha beneficiado y ahora nosotros y todos los pobres en la ciudad con los que compartiremos el oro nunca más pasaremos necesidades, dijo el barrico. Así hicieron y las personas del pueblo se convirtieron en las más ricas del mundo.